hola hola buenos días amigos amigas bellos hermosos preciosos buenos días bendiciones a cada uno de ustedes gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de estos vídeos que yo les les hago con mucho cariño y mucho amor para que ustedes también los preparen ahora vengo a traerles vamos a hacer unos pancakes para desayunar y ahorita les voy a decir cómo pero vamos a probar a hacernos un cafecito ok porque ya tengo unas ganas de café como no tienen ni idea ok diario me lo tomo y ahorita ya se me hizo un poco tarde pero no lo vamos a preparar sale yo aquí ya tengo el agua calientita mi gente miren vamos a prepararnos un cafecito ya está hirviendo aquí el agua bien deliciosa y aquí tenemos moca vamos a hacer el moca yo distribuyo este producto para la que quiera ahí déjenme información por favor y yo les hago llegar como lo puedan agarrar y si no en el facebook ahí está mi página del website para que ustedes vayan a blanca álvarez ahí estoy en el facebook como blanca álvarez y yo les puedo decir cómo lo agarren o ahí agarren mi página del website y ustedes mismos lo compran está súper delicioso este moca y yo esto le voy a poner moca este es el sobre del moca grande le voy a poner tres en uno este está súper delicioso también el tres en uno ya está preparado y todo para que nada más pongas el agua y a ponerse en lo que y si te gusta el leche pues le puedes poner leche como tú quieras pero ya está preparado le vamos a poner chocolate también para que esté súper delicioso y este lo vamos a preparar para que mires qué delicia de chocolate vamos a preparar con su cafecito y ahorita les voy a poner el vídeo de los pancakes ok primero este porque este es de cafecito para que miren ok así que vamos a ponerle el moca vamos a hacer tres revolturas de café te ayuda mucho contra te ayuda bien mucho perdón te ayuda mucho contra el cáncer tumores diabetes a riñones pulmones todo lo que tenga que ver del cuerpo este producto te va a ayudar bastante y tú lo vas a comprobar si lo tomas ok está súper súper delicioso y yo aquí le voy a poner también tres en uno ok mira le puse moca le puse chocolate mate y le voy a poner tres en uno porque está súper delicioso y se rompe fácil así que mira ok el moca se lo puse todo el tres en uno la mitad ok y este la mitad o si los quieres todos todos en una taza más grande pero como yo no tomo taza más grande más que así entonces yo le voy a poner dos sobres y este café porque está bien grande el moca por eso es que se los puse ok pero este café el hongo si miras trae la planta ganoderma nosotros le decimos hongo pero es planta ganoderma y este producto trae seis plantas ganoderma ok seis fíjate bien seis plantas ganoderma que te puede ayudar mucho con todas las enfermedades y más ahorita que andan tantas enfermedades del cob y de todo eso gracias a dios a nosotros no nos dio el co y gracias a dios porque tengo más de 10 11 años consumiendo este producto súper delicioso así que aquí están todos los ingredientes no tiene nada malo más que el ganoderma bendito sea dios que es súper delicioso con el café y el toquecito de azúcar ahí que no te hace daño para nada sale son seis tipos de ganoderma aquí está y aquí te dice cómo prepararlo y este es el moca sale este es de caché del más delicioso que puede haber en donde quiera así que mira este es súper delicioso café lo vamos a acompañar vamos a hacer ahorita unos pancakes te voy a dejar la receta de los pancakes ahorita enseguida delicioso súper delicioso con galletitas con pan tostado con los pancakes con lo que tú quieras tomarte lo está o solo yo casi me lo tomo solo la mayoría de veces me lo tomo solo pero está porque es delicioso 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 mi gente así que vámonos con la receta de los pancakes ahorita enseguida te pongo este vídeo del café y después te pongo el de los pancakes sale ahí nos miramos en la próxima ok dale dedito para arriba compárteme porque este café todos lo tienen que tomar está súper súper delicioso y aparte te ayuda con tantas enfermedades que no tienes una idea así que yo lo distribuyo cualquier cosa ahí avísame y estamos en contacto sale delicioso maravilloso bye bye